...plano de cigarrillo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una caja que va a ser única, van a ser todas del mismo color, todos van a tener la misma tipografía, no van a tener marca. El gobierno lo que busca es seguir desestimulando el consumo de tabaco, algo que es una de las estrategias principales también del gobierno de Tabaré Vázquez. Y vamos a ver bien cómo se desarrolla, cuáles son las sanciones previstas. Estamos con el titular del Programa Nacional del Control del Tabaco, el Ministerio de Salud Pública, Enrique Soto, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bien, ¿cómo puede ayudar en seguir desestimulando? ¿Por qué llegar a esta caja? ¿Qué otras experiencias hay en el mundo, que sí las hay y cómo han funcionado? Bueno, la historia en Uruguay es larga. Sí. Ya antes del 2005, antes de esta gestión, ya se habían instrumentado algunas medidas. Uruguay ya venía transitando este camino que se acentuó particularmente con la presidencia del doctor Tabaré Vázquez por su vocación de médico, oncólogo, su vínculo con la... su relación con el tema. Y ha transitado todos los puntos que están en el convenio marco para el control del tabaco, que en Uruguay es ley, una ley votada en el año 2004. Y a lo largo de todo este periodo lo que se ha hecho es seguir lo que establece el convenio marco para el control del tabaco. Allí en ese articulado hay dos artículos, el artículo 11 y el artículo 13. Y hay directrices para la implementación de esos artículos. El artículo 11 está relacionado al empaquetado y al etiquetado de los productos de tabaco. Y el artículo 13 está dedicado a la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco. En las directrices de estos dos artículos se establece claramente la necesidad de ir hacia el empaquetado neutro como forma de desestimular la atractividad del producto. Vale a precisar que la marca persiste, el nombre del producto persiste. Lo que hay es una norma que establece cómo debe estar presentado el producto, dónde está ubicada la marca, con qué tipo de letra, cuál es el color del producto, etc. de la presentación. ¿Está comprobado que, por ejemplo, las fotografías que estamos viendo en las cajillas desestimulan la compra? ¿Tienen algún efecto? Son todas muy fuertes, obviamente, y se ensevilizan, pero, digamos, quien realmente tiene la adicción y que va a comprar convencido la caja de cigarrillos, ¿se ve desestimulado por esto? Sí, yo creo que el desestímulo es el producto de varias acciones. Cada una de ellas ha sido estudiada, no solo en Uruguay, sino en el resto del mundo. Hay amplia evidencia científica con cada una de ellas, desde el ajuste del impuesto de tabaco hasta los pictogramas, hasta la prohibición de fumar en lugares públicos. La condena social, ¿no? Porque también eso es bastante fuerte. Es decir, cuando uno está fumando al lado de alguien que no fuma y te mira mal, también te desestimula. También desestimula, es cierto, pero uno siempre apunta a convencer y concientizar a que la persona esté informada de los daños, que no siempre esté informada, del tabaco, y lo segundo a convencer. Yo creo que ese es el trabajo principal. Bueno, los pictogramas, hay también estudios al respecto, tienen una razón de ser, han contribuido a desentrar la prevalencia. En Uruguay tenía un 32% de prevalencia de consumo de tabaco allá por el año 2004, 2005, y ahora estamos en el 19.4. Es decir, hubo casi 400.000 uruguayos que han dejado de fumar a lo largo de este periodo. Todavía quedan 500.000, un poco más de 500.000. Lo cual nos dice que hay todo un trabajo por hacer. Y con cifras preocupantes, como por ejemplo el tema de las mujeres. Exacto. Que ha sido uno de los sectores que no solo no ha bajado tanto como se esperaba, sino que en algunos casos, en algún nivel de edad ha subido. Sí, lo que usted dice es muy cierto. Y estos pictogramas que se van a implementar ahora, porque no solo a partir del 22 de diciembre va a aparecer el empaquetado neutro, sino que van a cambiar los pictogramas. En la novena ronda de pictogramas que se aplica en nuestro país. Uruguay es de los países que más rotó los pictogramas, como establece el convenio Marco. Las figuras están analizadas en base a la prevalencia. Y a los sectores de la población donde la pendiente, como usted muy bien dice, no es tan acentuada, no hemos llegado tanto con el mensaje. Ha descendido la prevalencia tanto en hombres como en mujeres, pero la pendiente de descenso es mayor en el hombre que en la mujer. Casi todas, en realidad, las fotos que vemos tienen que ver, son mujeres o son niños por las mujeres embarazadas. Ahora, ¿piensan que puede cambiar tanto entre estas y las que ya teníamos? Sí, estas fotos que surgen, surgen de un análisis que llevó varios meses. ¿Son fotos uruguayas o es una campaña internacional? No, no, son fotos creadas acá, tomadas de bancos de imágenes, que se las adaptó a nuestro medio. Pero lo importante no es la foto, sino el porqué de la foto. ¿Por qué esa foto es así? Lo que se busca en esta edición, en esta nueva ronda, es primero que haya más la cara, caras de personas, no imágenes de órganos afectados, sino caras de personas. Lo segundo es que van a ver, las imágenes son distintas de una cara y de la otra cara, son juegos de imágenes. Lo tercero es que en uno de los juegos, en una de las caras, lo que aparece es la parte externa de la persona, los dientes, la celulitis, todo lo que es el aspecto externo y simultáneamente... Algo estético. Exacto. Más que nada por el concepto narcisista que tenemos en la sociedad. Y el otro lado está vinculado a simultáneamente el tabaco que va deteriorando a la persona externamente, también va provocando daños a órganos, como en este caso que muestran las fotos, un cáncer de pulmón. O sea que hay una de cada lado de la caja. Hay una de cada lado. Son juegos de imágenes. Una que es aspecto externo, el aspecto exterior de la persona, y el otro es una patología desencadenada por el tabaco. Bien. ¿Qué pasa con otro tipo de controles, doctor? Porque el otro día conversaba con un amigo fumador, él, y me dijo que estaba fumando cigarrillos paraguayos. Le digo, estás loco de... Es que son cada vez más baratos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con los controles? Porque estas acciones... Aumentó el contrabando. Claro. Sí, el contrabando, primero, existe. No lo podemos negar, existe. Segundo, los datos que tenemos publicados recientemente en una publicación del Banco Mundial, no aumentó el contrabando. Según esta publicación, está en el 12%, más o menos. Pero eso depende... Primero, es difícil de evaluar el mercado negro. Muy difícil. Entonces, la asociación de quiosqueros dice que anda por el... El contrabando anda por el 25 o 30%. Es muy alto. Es alto. La industria tabacalera, siempre que tomamos medidas, siempre que cualquier gobierno del mundo que tome medidas para control de tabaco, dice que eso estimula el contrabando. Es un argumento reiterativo. Los datos que tenemos, que maneja el Ministerio de Economía, es que se ha mantenido, entre este trabajo del Banco Mundial dice un 12%, los datos que tenemos nosotros de Euromonitor andan un 20%. Nosotros pensamos que debe andar por ahí, entre un 12% y un 20%. Lo que sí es que no ha aumentado. ¿Y por qué decimos que no ha aumentado? Porque la encuesta GATS, que es una encuesta que se hace a nivel de todo el país, la encuesta Continua de Hogares, muestra un descenso de la prevalencia a lo largo de todos estos años. Y esa curva es muy similar al descenso de lo que tiene la DGI, la información que aporta la DGI en cuanto a lo que se recauda por impuesto de tabaco. Es decir, hay un descenso ahí paralelo. Pero el Estado no puede controlar el contrabando. Si la gente común que quiere fumar llega perfectamente a los cigarrillos paraguayos, el Estado debería poder hacerlo también, ¿no? Sí, debe hacerlo. De hecho existe una comisión interinstitucional para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, que funciona mensualmente, donde participa aduanas, donde hay distintas acciones que toma aduanas, participa el Ministerio del Interior, participa la DGI, participa la Fiscalía. Y ahí se analiza cuáles son las medidas que se toman cuando se incautan los productos, por dónde está la ruta. Eso se viene analizando desde hace tiempo. Parte de lo que decía Jaime del contrabando es, en realidad se quiere aplicar esta política desde el 2017 y ha tenido distintas trabas en la oposición. Hablaban del afecto a la libertad, la competencia, y entre otras cosas hablaban del contrabando, que iba a aumentar el contrabando y en realidad no iba a bajar el número de los fumadores. Evidentemente, bueno, ahora ya está, se va a aplicar a partir del lunes. ¿Qué pasa si alguna de las tabacaleras no lo cumple, o si después del 22 de diciembre en los comercios siguen vendiendo las cajillas anteriores? Nosotros vamos a salir con los inspectores a partir del lunes que viene, a registrar los comercios que tienen a la venta de los productos con la presentación vieja. Se va a registrar y se va a volver a visitar. Se le va a decir al comerciante que ese producto ya no lo puede vender en esas condiciones, que tiene un plazo para comunicarse con la... Porque ahí se devuelve a la tabacalera. Se le devuelve a la tabacalera, la tabacalera tiene la obligación, están todas comunicadas de esta norma, todas están enteradas. Hemos tenido reuniones con ellas, con algunas de ellas. Se han tratado de saldar todas las dudas que hubiera para tratar de que no hubiera ningún problema. Es decir, todas las tabacaleras están al tanto de cómo es el producto, cómo debe presentarse, están al tanto de la norma. Puede ser que algunos comercios, a partir de la semana que viene, todavía tengan remanentes del producto anterior. No vamos a sancionar el comercio, simplemente lo vamos a advertir. Y vamos a decir que vamos a visitar de vuelta para que se comunique con la tabacalera, para que levante el producto y acceda al producto con la presentación correcta. Bien. Y en ese caso que después no se cumpla, ¿qué sanciona está prevista? Bueno, la ley 18.256, que es una ley votada del año 2008, establece las sanciones cuando no se cumple la normativa con respecto al control de tabaco, que van desde las advertencias, la notificación de que hay un incumplimiento, hasta, si se reitera, las multas. Así que hay un registro de infractores donde queda registrada la constatación. Y las sanciones pueden ser hasta la clausura del comercio. Las sanciones por multas van de las 10.000 unidades indexadas hasta 100.000 unidades indexadas. Bien. Lo último que quería preguntar tiene que ver con los cigarrillos saborizados. ¿Se van a seguir comercializando todos los tipos de cigarrillos que hay hasta el momento? Porque decían que los jóvenes, sobre todo los que recién arrancan a fumar, son los que prefieren. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Nosotros en estos momentos estamos trabajando en lo que vendría a ser una exposición de motivos para una norma que recoja la evidencia científica a nivel internacional y cómo han intervenido algunos países en este tema. Uruguay es un país de referencia en materia de tabaco. Todos miran mucho a Uruguay a ver cuáles son los pasos que da. De hecho, el empaquetado neutro, el primer país de América Latina que lo instrumenta es Uruguay. De América, es Uruguay. Y si tomamos empaquetado neutro más presentación única, es decir, Uruguay no está permitido ni el light ni el ultra light. Si tomamos esos dos elementos, es el primero en el mundo. Ahora estamos analizando el tema del... En este periodo analizamos todo lo que tiene que ver con los cigarrillos electrónicos y vaporizadores. Y ahora estamos analizando lo que es los saborizantes y la mejora del sabor del humo de tabaco, que es lo que se busca con estos aditivos que se pretenden utilizar. Hay diferentes formas, diferentes mecanismos. Hay unos que tienen unas pequeñas bolitas que se incrustan en el filtro, que se mastican y dejan un sabor a menta o a mentol o... Bueno, estamos analizando desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de lo que es los aspectos legales a nivel mundial, qué experiencia hay para poder realizar una exposición de motivos con esta... donde se... ¿Pero eso se prohibiría? Sí, yo creo que hay que ir a... ¿Y qué pasa con los tabacos de pipa, por ejemplo? Que la gracia es los sabores que tienen. Sí, yo creo que ahí hay... El tema de los aditivos, los saborizantes son un tipo de aditivos. El tema de los aditivos es muy amplio. El tema es saber por dónde cortamos. Hay algunos aditivos que se utilizan para mejorar la calidad del tabaco. En el caso del tabaco de pipa es justamente... Para que no se teriore por la humedad, por... Y hay otros que se utilizan para mejorar, para volver a la persona más adictiva. Entonces, hay una gama de productos que se utilizan en el tabaco que tenemos que analizar cuáles son aquellas que nosotros consideramos que tienden a que la persona se quede cautiva del consumo de tabaco. Porque no nos olvidemos que en el tabaco, como ustedes ya saben, uno de sus principales productos es la nicotina. La nicotina es un potente adictivo, más adictivo que la cocaína. Y que si a ese adictivo le agregamos aún otros estimulantes, ya sea a través del sabor o del olor, lo que se está buscando es que la persona quede cautiva de ese producto. Pero en realidad la gran mayoría es cautiva de la nicotina, no de los cigarros saborizados. No de la vainilla. Exacto. ¿Por qué no se ataca directamente a reducir los niveles de nicotina que tiene el cigarro en vez de estar pensando si el vaso tiene sabor de menta o de frutilla o de ananá? Porque las dos cosas se suman. Muchas veces las personas que fuman, que son adictos a la nicotina, le causa, no le agrada el olor a tabaco o a su entorno. Sí, pero eso es una decisión del fumador. O a su entorno. Acá no importa la decisión del fumador, hace rato que le cortaron la tortina y le diacán. A vos nadie te prohíbe fumar. No, pero sí, pero no voy a poder fumar el tabaco de pipa con la pipa con vainilla. ¿Qué más adictivo es ahora a menta que la nicotina? No sé, pero si lo van a prohibir... Vamos a agarrar la nicotina y vamos a reducir los niveles de nicotina. ¿Se lo van a prohibir? Yo no fumo, pero si me das elegir uno con olor a tabaco y aliento a tabaco y uno con aliento a frutilla, prefiero de frutilla. Tengo que elegir, prefiero uno que tenga mejor aroma. ¿Vos? ¿Por qué te gusta la frutilla? Bueno, está, cualquiera. Pero igual no me gusta el olor a tabaco, pero no fumo, así que no estoy en tu discusión. Bajale los niveles de nicotina y ya está. El asunto es tratar de evitar todo aquello que sea atractivo del tabaco. La nicotina. Así como la cajilla, que es el vector, que es la parte de marketing. Sí, que nada sea bueno asociado al cigarrillo. Que nadie se sienta atraído por el tabaco. Esa es un poco la idea. A través de la cajilla, a través del olor, a través del sabor, a través de lo que sea. Más que nada buscando la salud de la persona, no solo de la persona, sino de su entorno. De sus hijos, de su esposa, de sus compañeros de trabajo. Porque ellos también se ven afectados cuando la persona fuma. Pero hay algo muy importante en todo esto, que es lo que me parece que es el mensaje que yo lo dije hace un rato. Lo importante acá es tratar de convencer a las personas, de informarlas de todos estos, de los daños que le produce, no solo a la persona, sino a su entorno. Y creo que es el trabajo más difícil que tenemos por delante. Enrique Soto, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso, vamos a estar...